Por no poder ser dueño absoluto De tu querer Voy a alejarme de ti para siempre, mujer A ver si puedes vivir sin mis besos Y a ver si puedo olvidar tu querer La única vez que te di amor del bueno No pudo ser Y renegando de tu cariño Voy a seguir Llevo en mi mente tu imagen divina Y esos ojos negros que me hacen sufrir Voy a cruzar las fronteras del norte Y en plan de olvido voy a seguir Si en otras tierras no puedo olvidarte Cruzando fronteras me pienso morir La única vez que te di amor del bueno No pudo ser Y renegando de tu cariño Voy a seguir Llevo en mi mente tu imagen divina Esos ojos negros que me hacen sufrir Voy a cruzar las fronteras del norte Y en plan de olvido voy a seguir Y en plan de olvido voy a seguir Y en plan de olvido voy a seguir